Eduardo García Serrano. Yo me voy a circunscribir al sainete que hemos visto entre Ignacio Aguado y Íñigo Errejón y terminaré poniendo un ejemplo de por qué los dos mienten con toda la boca, que dicen los castizos. Vamos a ver, Ignacio Aguado se pone en plan dama catequista ofendida ante la posibilidad de pactar con vos y ante los improperios que le lanza Íñigo Errejón. Íñigo Errejón ha interpretado el papel hoy de la gata flora. Si se la meten chilla y si se la sacan llora. ¿Por qué digo esto? Porque en la localidad madrileña de Brunete, pueblo importantísimo de Madrid, gana las elecciones a falta de un concejal para la mayoría absoluta, el PP. Borja Gutiérrez es expulsado de la alcaldía que le dan a falta de un concejal. Las urnas en virtud de un pacto entre Ciudadanos, Podemos y el PSOE, que hace alcalde de Brunete al candidato socialista. Luego, ¿qué está diciendo ese anfibio Ignacio Aguado de cómo vamos a pactar con ustedes a Íñigo Errejón, a la gata flora? Coño, si ya han pactado un Brunete para echar al PP de la alcaldía. Borja Gutiérrez se quedó aún concejal de la mayoría absoluta. Y llega Ciudadanos y pacta con Podemos y pactan los dos con el PSOE y hacen alcalde de Brunete a un socialista. Y el otro, tres cuartos de lo mismo, Íñigo Errejón, la gata flora. O sea, en Brunete aceptas ese pacto con Ciudadanos. En Madrid no. ¿Por qué? Son unos cínicos. La gata flora, Íñigo Errejón, y la dama catequista ofendida, que es Ignacio Aguado.